Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Y se va a buscar a la que se le perdió, y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se le perdieron. De igual modo el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en la liturgia de hoy vemos ese espíritu. Ya viene el Señor a renovar el mundo. El profeta nos mete al mar de la esperanza. Ante el pastor que viene para hacer posible una realidad nueva. El Señor viene para renovar el mundo. Cantamos en el Salmo responsorial. Mis queridos hermanos, Jesús nos quiere entusiasmar con el rostro amoroso de nuestro Padre Dios, como el pastor que es capaz de todo por cada uno de nosotros. Capaz de dejar las noventa y nueve para ir en busca de cada uno de nosotros. Ya que Dios no quiere que se pierda uno solo de nosotros. Dejémonos encontrar por Dios. Podemos decir que tenemos una misión. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Escuchamos en la primera lectura. Tenemos que ser nosotros. Mensa. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. ...de la buena noticia. El Dios amor que no quiere que se pierda uno solo de nosotros. Para Dios, entonces, cada uno de nosotros es importante. Un Dios amor capaz de todo por encontrarnos, ya que somos obra suya. Un Dios buen pastor, para quien somos ovejas con nombre y lugar único en su corazón. Si somos ovejas con nombre y lugar único en su corazón. Entonces, mis hermanos, ¿para qué seguir perdidos en nuestras veredas? Dejémonos encontrar por Dios, enderecemos el sendero, volvamos al único camino, el camino del Señor. Vayamos pues con alegría al encuentro del Señor. Un abrazo y que Dios les bendiga. Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.